A propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, las autoridades de los servicios de salud en Zacatecas exhortaron a la población zacatecana a tomar en cuenta una serie de recomendaciones para evitar contraer dicha enfermedad, en donde la higiene constante resulta ser un factor determinante. Recordemos pues que también este padecimiento es por falta de saneamiento básico, falta de disposición adecuada de basuras y falta de eliminación de excretas, entonces siempre hay que buscar que haya drenajes en nuestros barrios bien en buenas condiciones y que generalmente pasa la basura diario o cada tercer día. Hay que estar al pendiente de subir en la basura los camiones y no dejarla allí, ¿por qué? Si la dejamos allí a que llegue el camión a la hora que llegue y si no llegó, si se descompuso, ¿qué sucede? Andan los animales, los perros abriendo bolsas y entonces todo esto se dispersa y allí está la suciedad en un momento dado y esa falta de saneamiento hace lo mismo, moscas, cucarachas, se posan y puede haber allí alguna contaminación. Contaminación de agua y contaminación de alimentos es la principal causa y factor para que haya hepatitis. Las autoridades informaron que si bien los casos de hepatitis en Zacatecas vienen a la baja, es importante el no bajar los esfuerzos encaminados precisamente a evitar este tipo de padecimientos, sobre todo en aquellos sectores de la población más vulnerables. Este año estamos muy por debajo del año anterior, llevamos 61 casos, esta semana no hubo ningún caso. Los municipios con más casos son Loreto, Fresnillo y Zacatecas. Tenemos también en Guadalupe, en Jerez, en Villa Hidalgo, en Villa González Ortega, en Pinos, en Jerez, ha habido en otros municipios dos, uno, tres, ¿verdad? Pero los más que tenemos más casos son en esos municipios. Siempre en esta época vamos a esperar más casos. El arrastre de toda la suciedad y de toda la materia orgánica con las lluvias queda estancado pues de alguna forma. Todo en materia orgánica puede ir el virus. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro. Gracias por ver el video.